Música Yo voy a pedir una señal Dios da mi fuerza que ya me voy a rendir Dios da mi fuerza que siento que voy a perdir Y no, 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 no No se pa donde voy Sigo barato esperando a que ella diga algo Y no, 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 no Creo que yo ya voy jugando Desear un día ya me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Un rato volver a abrir Que tal vez ya no para ti Que de mí me sigo aquí También quiero ser feliz Mira mi amor Yo sigo aquí Yo sigo estando para ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.